bono escolar la libertad de elegir una mejor educación por la senadora paloma valencia esta semana fue aprobado en primer debate mi proyecto de bono escolar los padres tienen el derecho a elegir el colegio privado público que desean para sus hijos y el estado asume el pago total de los derechos académicos y servicios complementarios pagos de pensión matrícula costos de enseñanza herramientas de aprendizaje salud del estudiante comidas administración y útiles escolares lo diseñamos para niños en condición de vulnerabilidad pobreza moderada y pobreza extrema 5.9 millones de niños podrían beneficiarse los niños más pobres de colombia están condenados a una educación de muy mala calidad con el sistema actual en el año 2021 los estudiantes de colegios privados obtuvieron en promedio 43.7 puntos más que los colegios públicos en las pruebas de estado departamentos como la guajira con una pobreza monetaria del 67.8 por ciento los colegios privados obtienen 62 puntos adicionales en córdoba con una pobreza de 59 por ciento los privados sacan 54 puntos más bogotá con una pobreza del 36 por ciento 32 puntos adicionales o en el valle con pobreza del 29 por ciento 30 puntos más las brechas de recursos tienen sus más dramáticas presión en la desigualdad en la educación tenemos que trabajar en conseguir igualdad de oportunidades que empieza por acceder a la mejor educación disponible el proyecto reivindica la capacidad de las familias para escoger los colegios de sus hijos porque lo que debe ser público es el acceso y no el edificio y al mismo tiempo y de manera inmediata abre la puerta para que puedan acceder a mejor calidad el requisito de los colegios privados es estar por encima de la medida de los colegios públicos y nadie se puede pasar a un colegio de inferior rendimiento de aquel en el que está colombia tuvo un programa de bono escolar exitoso el programa paces en los años 90 de hecho el premio nobel de economía michael kramer demostró que los beneficiarios tuvieron un 16 por ciento de más probabilidad de terminar la escuela secundaria a tiempo un aumento la matrícula en la educación superior es un 16 por ciento y un aumento los ingresos formales en un 8 por ciento en septiembre pasado en su visita a colombia le presentó estos resultados al entonces ministro de educación alejandro gaviria y le recomendó el bono escolar para mejorar la calidad educativa otro estudio de la universidad de los andes señala que el programa incremento en casi 10 por ciento la probabilidad de permanecer y continuar en el sistema educativo respecto a un grupo que no obtuvo la beca colombia también ha tenido colegios en concesión con resultados sobresalientes en 2021 obtuvieron 14.1 puntos más que los colegios públicos en las pruebas de estado el bono escolar también ha sido exitoso en muchos países en chile con la mejor educación de latinoamérica el proyecto al que le faltan todavía tres difíciles debates no afectará a la educación pública se trata de recursos adicionales y se prevé que los colegios públicos también puedan recibir el bono el caso de suecia es muy significativo volmar y linday demostraron que en el bono favorece a la educación el aumento del 10 por ciento en la proporción de alumnos de escuelas privadas asocia con un rendimiento del 1.7 veces superior al de colegios públicos el futuro exige decisiones audaces con resultados en el corto plazo la peor brecha en equidad hoy en colombia sin duda alguna es la educación estamos segregados de acuerdo a la capacidad de pago el estado debe tomar medidas ahora y garantizar equidad en lo que más importa las oportunidades y la libertad de elegir